Bueno, esto lo podríamos llamar el regreso de Elvira Top. Ay, sí, es cierto. Como una película, así, ni esperada. No, la segunda etapa, ¿no? Ah, ya no. Pero vienes recargada. Sí, ando contenta. Gracias, gracias por estar acá, de veras, con mucho gusto, como siempre. No, gracias, gracias a tu auditorio que nos esté escuchando. En realidad, habíamos tenido muchos proyectos fuera de León, y eso me complicaba a veces estar... Bueno, estás conquistando los mercados extranjeros. ¡Calla la boca! Con el tema de coaching y promoción de habilidades directivas. Sí, es correcto. Encantado. Y, bueno, el día de hoy vengo a hablar de un tema que inclusive ayer abordé en una conferencia que di para la comunidad de la Casa Loyola. 100 empresarios que están en un tema de fondeo para apoyar a esta casa hogar. Y, bueno, fue el tema de la productividad personal, que es un tema que está muy en boga, no sé si lo has oído. El tema de ser más productivos, más eficientes. El sistema socioeconómico, como está armado el sistema de trabajo, no nos invita a la pausa, a la paz. Es más, la gente está muy cargada de trabajo, ¿no? Y eso te hace menos productivo. Te hace menos productivo, por ejemplo, la falta de claridad. La gente la contratas para algo que le describes y finalmente le vienes pidiendo 35 cosas más. Y después, en el nombre de ser productivos o de ser eficientes, hacemos comités, tenemos muchas juntas. Y la gente, el tema de la productividad es un tema que va ligado al enfoque. Te voy a regalar una frase que te va a servir mucho. A lo mejor la usas y la conoces. En la política dicen, cuando quieres que un problema no se resuelva, forma una comisión. Sí, la conocías, por supuesto. Y la conocía y yo lo veo en las compañías, cómo de pronto la gente quiere resolver todo conjuntas. Y lo único que hacemos es darle en la torre a la productividad. Porque la productividad es un tema que va muy ligado al enfoque. Y el enfoque va muy ligado a la capacidad de estar concentrados para resolver un tema. No podemos tener 30 temas al mismo tiempo. La interrupción, y yo te diría que este es lo que yo quisiera como el mensaje principal, invitar a todos a que sean guardianes de su enfoque. O sea, tú, por ejemplo, cuando estás aquí... Qué bonita frase. ...estás muy enfocado en quien está al frente. Quizá de pronto te acuerdas de algo, pero tienes que regresar a enfocarte aquí. Si tuvieras 35 temas, no podrías generar contacto ni conectar con la persona que entrevistas. Yo te voy a chateando, por ejemplo. A veces lo hago, pero solo cuando es muy urgente. O acá el chicharazo, ¿no? Pero la gente, por ejemplo, una de las recomendaciones que he estado leyendo mucho, mucho, es que cuando entres a una reunión importante, primero, pide a tu equipo que baje las computadoras o que deje el teléfono a un lado. Una reunión, por ejemplo, de 20 minutos, tú y yo platicando, se puede ir hasta una hora si cada uno está atendiendo su teléfono o su computadora. Entonces, esto... Y además sales de la junta y no sabes ni de qué se trató. No, bueno, tu capacidad de escucha, que acuérdense, todos tenemos escucha selectiva porque hay cosas que nos importan más que otras, pero se hace, híjole, la capacidad, se reduce tu capacidad de escucha. Entonces, el primer punto que yo les recomiendo es que inviten a la gente a las reuniones, inicien puntual y digan esto que decía un director que me enseñó mucho en Querétaro, decía, ¿qué quieren? ¿Una junta de una hora o de 20 minutos? ¡De 20 minutos! Bueno, todo el mundo guarde teléfonos y guarde computadoras. Y vamos a enfocarnos. Inclusive hay gente, y esto viene desde unas prácticas japonesas, que hacían los 15 stand-up, reuniones de pie de 15 minutos, para resolver un problema que hiciera que no se parara la línea o una urgencia. Oigan, tenemos esta bronca, esta crisis. Y los libros te dicen que la gente no llega ni a 7 minutos cuando ya lo resolvió. O sea, el enfoque es más. A veces con una... No le das vueltas, ni que tormenta de ideas. No, no. El que sabe, sabe. Y el que no sabe... Es que ahí te va. Las conversaciones pueden ser... Iba a decir una frase terrible. Ay, dila, dila. Es decir, el que no sabe hace coaching. Pero no, no. ¿Qué es eso? No, el que no sabe es chachoros de coaching. No, fíjate. Hay conversaciones que son... El que no sabe enseña es la frase correcta. Ya ves. Hay conversaciones restrictivas para una solución. Hay conversaciones expansivas. Cuando quieres hacer la planeación del año que entra, cuando quieres pensar cómo pudiéramos servir al cliente mejor, cómo pudiéramos empezar a dialogar diferente, cómo pudiéramos reducir nuestros gastos, ahí es brainstorming o lluvia de ideas. Si quieres o no quieres ser candidato a la presidencia de la República. No, ya no me metes en los temas tuyos. Pero sí es un tema de que a veces uno dice, a ver, vamos a sentarnos a pensar y hablar. Son conversaciones expansivas. Y ahí hay un enfoque a ser expansivo. Pero hay conversaciones restrictivas. Sí o no. Verde o rojo. Blanco o azul. ¿Qué onda? Entonces, el enfoque es importante para la productividad. Ahora, como adultos que somos, yo te diría, en los talleres que he dado, que generalmente la cuota de gente que descansa son 12 cada 10 personas. Está muy bajo. ¿Cómo? De 10 personas, de 10 mexicanos adultos, solo 2 duermen bien. Los demás duermen... Pero no por problemas del trabajo. No, porque... Contribuye, pero... A lo mejor has de cuenta que no descanso, me despierto más cansado, estoy muy nervioso, tengo deudas, tengo mal sueño, hay un perro que ladra, lo que tú quieras, pero la gente llega cansada a trabajar. Y eso sí baja también el nivel de productividad, porque el enfoque va de la mano con poder tener capacidad mental para estar física y mentalmente en un lugar. Entonces, el primer... Somos un país agobiado. Yo creo que somos un país que puede estar cansado y que... Y ya dijo Peña Nieto que enojados. ¿Enojados? En las redes sociales, todo el mundo está muy enojado. Pues es que... Bueno, lo que pasa es que el Twitter cada vez se va más hacia ese punto, hacia el poder expresar aquello que no parece y a veces no nos gusta leer eso. Pero tenemos que aprender a escuchar todas las voces, las que son muy positivas. Es más, tu mamá siempre va a decir que cantas bien, pero habrá gente que te va a decir lo que no haces bien y esa es una gran competencia directiva, presidencial también, aprender a escuchar lo que a la gente no le parece. Ahora, los equipos más horizontales o más piramidales, ¿alguien tiene que guiar eso o es ponerse de acuerdo entre todos? A mí me gusta mucho... A veces inician todas las... La convocatoria de ser un equipo más productivo cuando viene de líder es muy aceptada. Pero en muchas ocasiones alguien del equipo puede surgir, oye, ¿por qué no hacemos la junta más corta? ¿Por qué no bajamos la laptop? ¿Qué podemos hacer para que el fin de semana, por ejemplo, haya empresas que no pueden dejar el celular? No, te quiero 7 por 24, no me sueltes el celular. Y tenemos a la gente siempre ansiosa. A mí me gustan los equipos donde el líder dice, bueno, este fin de semana ustedes dos pendientes del celular y ustedes desconectense. Es bien importante que la gente se desconecte, Arnoldo. La gente está todo el tiempo neurotizada con las redes sociales. Entonces, tampoco puedo estar físico y mentalmente descansando. Se requiere el descanso. Se requiere que la gente llegue el lunes para volverse a conectar con cierta energía. Entonces, la productividad es hacer una sola cosa a la vez, no más de una cosa. Ahora, sí puedo hablar contigo y sellar unas hojas, ¿no? O sea, puedo hacer algo mecánico, pero solo estamos donde está el lenguaje. En lo que tú estás pensando estás. No es tanto el chat porque el lenguaje, ¿no? Y por eso cuando alguien está chateando y hablando por teléfono, en uno queda mal. Ahora, ¿te has fijado que de repente, y esto ocurre más en el gobierno que en la empresa privada, para resolver algo, se juntó un grupo que elaboró un documento de 20 cuartillas, que a lo mejor es una cuestión muy sesuda, pero que por aplicarlo se vuelve complicadísimo. Cuando cinco puntos podrían ser muy eficientes. Los formatos todavía en temas de gobierno a nivel mundial siguen muchos protocolos, tienen que citar mucho a las leyes y eso lo hace pesado. O sea, el otro día estaba conversando con unos empresarios que tenían una queja y entonces alguien que está en gobierno les dijo, es que encuentren la vía y encontrar la vía es como, bueno, ya encontraste la vía. Pero luego que lo quieres exponer, si tú llegas muy ejecutivo, se tiene que traducir al lenguaje de gobierno. Creo que es un tema de lenguajes. Y a lo mejor desde el tema de la empresa puede sonar muy burocrático, pero desde el tema del gobierno, yo cuando escucho a los abogados o eso, pues es otra nomenclatura. Me gusta mucho lo que dices de la comisión porque a veces lo que hace es generar muchas conversaciones expansivas y luego nunca nos enfocamos y nunca lo aterrizamos. ¿Por qué? Porque cuando la gente alarga mucho una decisión, pierde la urgencia. Y aquí Stephen Covey lo decía con los siete hábitos. Siempre hay que tener valorando cuál es la urgencia y la importancia del tema. Te platicaba que ahora estoy en el CEPSE y decíamos, bueno, ¿qué es lo que cada municipio tiene que resolver en temas de educación? Consejo Educativo. Consejo Estatal de Participación Ciudadana en la Educación. Ya el nombre de ustedes cumplieron. Ya está interesante el nombre, muchachos. Entonces, cada municipio tenía que elegir qué era lo más importante a resolver o lo prioritario, ¿no? Y entonces yo les decía, bueno, lo prioritario tiene que ser muy urgente e importante. A veces la gente no es productiva solo porque se la pasa haciendo cosas urgentes. Contestando chats, llamadas, hablándole cosas. Le ganó la urgencia. Claro. Así son los directores de comunicación social. Sí. Pues es que viven siempre resolviendo crisis. Cuando alguien vive, y son ciertos perfiles, la gente de periódicos, la gente de medios vive mucho en urgente porque la inmediatez lo requiere. Por eso también viven con... Más con las páginas web ahora que sube ya la noche. Bueno, oye, fui a una charla del licenciado Blanco, que es el vicepresidente de Mercadotecnia y el Tecnológico, y él decía algo bien chistoso, decía, lo que antes pasaba en Las Vegas, ¿a dónde estoy? Acá. Lo que antes pasaba en Las Vegas, se quedaba en Las Vegas. Y ahora lo que pasa en Las Vegas se queda en Vimeo, Facebook, Snapchat, Twitter, Whatsapp. Ya esta inmediatez, esta multiconectividad. Por eso, la gran recomendación que se hace para ser productivos es que igual y pongas tu teléfono en modo avión dos horas al día. Porque luego uno tiene la tentación de estarlo volteando. Y uno necesita sacar... ¿Te angustias cuando nadie te ha hablado? Bueno. No, nadie me puso un like, ¿no? Bueno, ahorita entre los chavos hay un tema de si no me pones like, me pongo triste, ¿verdad? Y se andan poniendo likes. Bueno, yo no sabía, Facebook puede venderte los likes que quieras, etc. Entonces, en temas de productividad, las redes sociales, ojo. Hay una gran recomendación que se hace desde la dirección de la revista Wired, que es esta revista de nuevas tecnologías, donde el director editorial dice, no manchen, dejen el teléfono dos semanas al año, pero seguidas. Dicen que al principio andas así, nervioso, así de, ¿me prestas? ¿Te puedo contestar? Ya llegó algo, Arnoldo. O sea, la gente está nerviosa. Atrévanse a soltar el teléfono el fin de semana o el martes en la tarde. Atrevámonos a hacer esas cosas. Y a lo mejor yo hago mucho con los directores que coacheo esta recomendación. Jueves, martes, un día a la semana, y te la hago a ti también, un día a la semana, dos horas, que igual nadie de tu equipo sepa donde andas más que una persona, clávate en tu computadora, saca tu bandeja de entrada, lee tus documentos, hazte tu sesión de enfoque, genera tu sesión de enfoque. Cuando los adultos somos más enfocados o más productivos, así en general, es entre 8 y 11 de la mañana. Sí, a mí me pasa. Escribo mejores columnas a esas horas que en la tarde o noche. Sí, Eber, ¿tú también eres más enfocado? ¿Ya hasta ahora ya estás cansado? Estás fresco, ¿no? Te batallas menos. ¿Tú notas eso, que tu capacidad de escuchar a tu invitado es más bajita al final? ¿O dependiendo de la invitada? No, aquí no, porque ya es como un entrenamiento, ¿no? Sí. Pero sí, hay temas, hay temas. Entonces, bueno, fíjense, recomendaciones, descansar, levantarse temprano, 10 minutos ahora, descansar, ¿qué implica? Que te puedas despertar antes del despertador un minuto o dos y con sensación de frescura, no como Walking Dead. Descansar, restringir las redes sociales, comer sano, los problemas más complicados, atiéndalos en la mañana. Leer 20 minutos antes de dormir o 10 minutos antes de dormir, te desconectas. Pero leer una novela, no un documento de trabajo. No, no. Leer lo que te guste. Oye, es que apagar la tele y agarrar un libro de lectura, aparte genera, te ayuda al enfoque bastante. Hay personas que van leyendo, pasan siete páginas y no saben ni qué leyeron porque no estaban ni enfocados en la lectura. Entonces, todo mundo deberíamos de hacernos más cargo, de ser más productivos, no de trabajar más, de poder trabajar más inteligente. Y eso es lo que yo ahorita invito a tu público. Dejé un artículo en Twitter, dejé un artículo en Facebook sobre 13 tips de productividad personal. ¿Por qué no lo publicamos aquí en Zona Franca? ¿No tomamos de...? Sí, por favor, me encantaría. Vamos a Marta Silva que lo haga. Sí. ¿Tú ya sabes que es un camello? Sí, sabes. Pues sí, ¿un dromedario? Es un caballo diseñado por una comisión. Ay, qué... Ese sí no lo sabías. Qué hacho. Bueno, yo vi mi Vanessa, me sentí ofendida. Mira, mira, se están riendo allá afuera. Bueno, me traigo el chiste. Muy bien, Elvira. ¿Cómo te extrañamos? Qué gusto que tengas. No, ya nos vemos la semana que entra, sin falta. Muchas gracias a todos y nos seguimos viendo. Con tantas comisiones y tantas cosas. Ya sé, tantos consejos. Bueno, bueno, un gusto tener aquí a Elvira Toro, experta en coaching, experta en esta capacitación, educación. Sí, educación para empresas. Para tener mejores habilidades directivas y en general habilidades productivas. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta pronto. Creo que vamos a los deportes y no, prometo no quedarme dormido con Luis Omar Morales. Gracias. Gracias.